Especialmente que haya venido desde la República Argentina, porque sus responsabilidades lo tienen allí como una suerte de enclave en la ubicación en nuestro continente de la responsabilidad de coordinar Médicos Sin Fronteras. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros, no es la primera vez, pero hay un par de pretextos que hacían este mano a mano como uno más. Así que al director regional de Médicos Sin Fronteras le estamos dando nuevamente la bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Estamos en el marco de un lanzamiento en el que Uruguay es protagonista, también Argentina y también Colombia. Nos importa salvar vidas, dice la nueva consigna que lleva adelante Médicos Sin Fronteras. Y sale con ella a gritarla en las calles. Sí, esa es la idea. La idea es que hay muchas cosas que no nos importan. No nos importa la raza, no nos importa la religión, no nos importa dónde haya que llegar, ni qué es lo que hay que hacer para llegar, para poder salvar esas vidas, que eso es lo que sí que realmente nos importa como organización humanitaria que somos. Vamos a ver parte de la presentación que hemos preparado para este mano a mano y luego les cuento, algunos de ustedes ya lo habrán descubierto, que este espacio hoy ha cambiado su presencia. Las fotografías que nos acompañan y que de alguna manera refuerzan el contenido de los mano a mano han cambiado a partir del día de hoy y tienen justamente que ver con fotografías que se han obtenido en el marco de un concurso que la propia institución Médicos Sin Fronteras ha realizado. Pero vamos por partes. Esa foto es para mí la que prefiero, no porque no haya otras, sino porque tiene un alto contenido simbólico del tiempo que vivimos. Vamos a la presentación y luego las repasamos, capaz que con el director, foto por foto. A fines de la década del 60, la provincia nigeriana de Biafra intentó independizarse, siendo bloqueada por el ejército, lo que provocó una hambruna brutal que, sumada a la sequía, azotó a la población. Los habitantes fueron bombardeados sin que la Cruz Roja pudiera hacer nada. Ante estos hechos, un grupo de médicos franceses denunció lo que estaba pasando y decidió formar una Brigada Internacional de Emergencia que en 1971 se convirtió formalmente en Médicos Sin Fronteras. Independientemente de intereses geopolíticos, esta organización acude donde las poblaciones víctimas de la emergencia lo requieran para brindar asistencia médica urgente. La atención que proporciona Médicos Sin Fronteras intenta cubrir las necesidades más urgentes en situaciones de guerra, violencia, inestabilidad social y falta de recursos, tanto en temas de salud como falta de agua y saneamiento. La independencia financiera que obtiene, gracias a los más de 6 millones de socios en todo el mundo, puede decir dónde actuar y cómo, siendo el único interés la población a la que asiste. El objetivo principal son las personas y no los estados. El 95% de los ingresos es de origen privado y todos los fondos son destinados a la misión social, sin aceptar dinero de los gobiernos implicados en los conflictos que atiende, así como de fundaciones o empresas que puedan tener intereses en un determinado contexto. En sus 47 años de existencia, Médicos Sin Fronteras ha salvado a miles de personas en todo el mundo y el aporte de todos nosotros puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchos más. Director, ¿algo para corregir? No, está todo perfecto. Bien. Estamos a tono entonces con lo que significa la organización. Claro, yo escuchaba la presentación y repasaba tiempos de brigadas internacionales. Era como un movimiento que empezaba a generarse, que no tenía la idea de que se iba a venir la globalización o si la tenía era casi una movida de ciencia ficción. No tenía la idea del grado de comunicación que tenemos ahora, que con una foto y un mensaje de WhatsApp podemos estar en tiempo real prácticamente en cualquier lugar del mundo. Todo eso, sin embargo, no ha sido suficiente. No, bueno, es bien interesante lo que comentas porque en realidad cuando hablamos de nuestro, un poco, como nuestro mito fundacional de alguna manera por llamarlo, dicen mucho que sería una especie de matrimonio entre un periodista y un médico, ¿no? Porque la comunicación, en este caso era más la denuncia, tuvo mucho que ver en el nacimiento de esta organización, que pensó que el acto médico en sí no era suficiente en esa otra época, ¿no? En el que no existían todas estas tecnologías, ¿no? El hecho de dar testimonio directo de lo que habían sido testigos era algo que fue tan importante que eso que incitó a la creación de una nueva organización y que evidentemente ellos en ese momento no pensaban que iba a tener el, bueno, yo diría que el impacto y el crecimiento que ha tenido en todos estos años. De cualquier manera, Reporteros Sin Fronteras también dijo, estamos presentes y empezaron a generar, creo que a la sombra o después o sin sombra, quiero decir, cronológicamente aprendiendo de esta experiencia también para que ese matrimonio fuera perfecto o quizás de tres el matrimonio. Bueno, han salido muchas, han surgido muchas organizaciones de este movimiento, de este sin fronterismo, ¿no? Muchas organizaciones, digamos, primas o de la familia y una de ellas es Reporteros Sin Fronteras que hace una labor increíble, claro. Hay uruguayos en esta movida, ¿verdad? Hay muchos uruguayos, sí. Nos gusta saberlo, nos alegra muchísimo. Recordamos una médica de 33, uno de nuestros departamentos, no capital, que estuvo aquí inclusive hablando un poquito de cómo ella se había vinculado a la organización y de cuán importante había sido esa decisión y para nosotros también nos hizo sentirla como muy cercana y nos hizo valorarla de una manera, bueno, más importante, más profunda. Pero la idea nuestra también es de pedirle a Médicos Sin Fronteras que nos acompañe por lo menos por un mes, un mes y tanto, porque ustedes saben que las fotografías que marcan este mano a mano suelen ser de reporteros gráficos que han tenido, bueno, o series o exposiciones o distinciones. Y ellos habían llamado a un concurso fotográfico en el cual se veía, se aquilataba el trabajo de Médicos Sin Fronteras a lo largo y ancho del mundo. Vale la pena decir con absoluta honestidad que todas las fotografías que ellos nos mandaron, nosotros, yo no diría censuramos, pero me siento obligada a decir que descartamos algunas, porque eran profundamente provocativas y quizás no eran de las fotografías que queremos ver todos los días, aunque debiéramos, aunque quizás debiéramos querer ver todos los días, la absoluta capacidad de removernos, quizás era demasiada provocación. Así que les agradecemos especialmente que ustedes aceptaran ese no para algunas de esas fotos y entendieran cuál era nuestra postura en esto. Y aceptaran que hiciéramos una selección que yo creo que es igualmente provocadora si las miramos con atención, pero que quizás pueda ser más fluida a la hora del respingo que significan a veces algunas realidades de nuestro tiempo. Sí, por supuesto, había que seleccionar, no cabían muchas más, pero creo que es importante decir que nosotros, aunque en algún momento es cierto que podemos llegar a ser, yo no diría provocadores, yo diría que es mostrar la realidad. Somos siempre altamente respetuosos, sobre todo con las poblaciones a las que asistimos. Entonces siempre nos gusta mostrar fotos en las que estas personas siempre guarden toda su dignidad y por supuesto tengamos siempre su autorización para hacerlo. No, eso está claro, es que a veces el ser humano es tan indigno a la hora de proceder, que eso es lo que se ve en la foto. Miren esta, esta que estamos viendo por ejemplo en este momento es de Bulgaria del año 2013. No es una foto de los campamentos de hace 40 años, ¿verdad? Es ahora, es una provocación de un campamento de refugiados. Es una fotografía que, bueno, que corresponde a Walid Kensari, ese es el nombre del reportero gráfico que la aporta. Y miren ese caminito por el que trata de salir adelante alguien. Yo no quiero interpretarlas, a veces se me va mi propia interpretación, pero bueno, esa es la provocación que me llega. Es una foto de campamentos, esos no son casas, son carpas. Un campamento en el seno de Europa. Tiendas, ¿verdad? En el seno de Europa. En el corazón de Europa, exactamente, donde las condiciones de civilización en un primer momento tendrían que dejar estas tiendas para, yo qué sé, para un camping de fin de semana, ¿verdad? De niños que se divierten. Sí, yo creo que esa era un poco la idea, ¿no? El poder mostrar que hoy en día, como bien decías, en el corazón de Europa hay campos de refugiados, ¿no? Y eso es muy, muy triste. Y eso es una consecuencia de las nefastas políticas migratorias que ha llevado a cabo la Unión Europea y todos sus estados miembros, ¿no? Vamos a otra fotografía porque nos van a ir acompañando y queremos hoy hacer una suerte de presentación de todas y de cada una de ellas. Como ustedes ven, son en blanco y negro. Esa mujer que es preciosísima en su foto. Es una fotografía de Sara Ville-Mia, quizás no lo pronuncie correctamente. Y es de una república centro-africana. Yo tuve que buscar ese lugar en el mundo. Ayer, Katy Gorbarán, que es una de nuestras compañeras de producción, mientras almorzábamos le dije, ¿qué quiere decir RCA? Bueno, perfecto. Yo creo, justamente, eso es lo que queríamos, ¿no? Mostrar con esta foto que, en realidad, si no fuera por el nombre, nadie sería capaz de ubicarlo en el mapa, ¿no? Y es cierto, es un país que, evidentemente, está en el corazón de África, bien en el centro, es bien chiquito. Y, sin embargo, hay mucha gente que realmente no sabe ni que existe, no sabe que su capital es Bangui, que es una de las capitales, que yo siempre digo, menos capital que he visitado en mi vida, ¿no? Donde hace unos años, no sé ahora, pero básicamente había dos carreteras asfaltadas. Eso en la capital del país, ¿no? Imagínese el resto, ¿no? Y donde hoy en día seguimos, continuamos con un conflicto, de esos que nosotros llamamos olvidados, ¿no? Que están fuera completamente del radar de los medios de comunicación. Por eso creo que era interesante ponerla en esta exposición y poder hablar de lo que está pasando allí hoy en día, ¿no? Ayer comentábamos esto y de tarde, temprano, me manda Katy una foto que dice República Centroafricana, el país perdido. El desplome del país, en este caso, tras un año de violencia. También podríamos incluir esa foto ahora, pero en realidad quizás la podamos hasta poner después. En medio de eso, una foto de una mujer. Y sí, claro, yo creo que en los lugares donde nosotros estamos trabajando, siempre los más vulnerables son esas personas, ¿no? Son las mujeres, son los niños y los ancianos, ¿no? Pero las mujeres, evidentemente, sufriendo la violencia por doble, triple o cuatrible partida, ¿no? Vamos a otra fotografía, por favor, señor director. Y seguimos, de alguna manera, compartiendo esta foto, que además es como la viñeta que tiene en el hombro nuestro invitado. Y que va a ser el hombro de todos los invitados que tengamos durante bastante tiempo. Es una fotografía que creo que nos provoca a todos nosotros. Es una fotografía de Francesco Sísola, o Sítola. Y es una fotografía del 2015. Y eso que vemos ahí es el mar Mediterráneo. El hermosísimo mar Mediterráneo, el que aprendimos a querer y en el que sabemos que aprendimos a negociar a través de los fenicios y que ahora vemos estas barcas abarrotadas de personas que están tratando de buscar un lugar en el mundo, una tierra firme. Sí, bueno, antes hablábamos del corazón de Europa, ahora estamos hablando, digamos, de los límites de Europa y de lo que se ha convertido el Mediterráneo, que en una gran fosa común. Nosotros decíamos hace un par de años, en el 2015, que decíamos que el número de muertos que estábamos experimentando en el Mediterráneo eran números que eran iguales a los que veíamos en situaciones de conflicto. Una organización como la nuestra. Por eso nos hizo actuar y nos hizo literalmente tirarnos al agua con unos barcos a hacer una labor que hasta ahora no habíamos hecho nunca, que era a rescatar personas en el mar. En este caso, ahora lo estamos haciendo junto con otra organización y lo seguimos haciendo con un barco en el que hoy hemos cerrado el año 2017 habiendo rescatado a más de 3.500 personas, que son menos que el año anterior, pero yo diría que no por una buena razón, porque alguien podría decir, bueno, las cifras disminuyen, está bien. No, básicamente es difícil decir un poco por qué ha disminuido, quizá por las condiciones climáticas, muchas otras razones, pero básicamente nosotros estamos seguros que una de las grandes razones por las que han disminuido nuestros rescates es porque la gente está quedándose atrapada en los lugares de salida, que hoy sabemos que es el norte de África. No estamos hablando de Libia, estamos hablando de un país donde no se dan las condiciones, donde las personas están siendo detenidas en centros ilegales de detención, sufriendo vejaciones, torturas y violaciones. Todo esto la Unión Europea lo sabe y aún así lo que está haciendo es subvencionar y ayudar a los guardacostas libios para que bloqueen ese paso y queden atrapadas esas personas en ese lugar tan inseguro que hoy es Libia. Este barco muestra una superioridad física que es donde está el médico. La persona que dice médico sin fronteras o el funcionario está mucho más arriba que el otro barco, ¿verdad? Uno lo imagina en una borda, no sé, de un transatlántico, por decirlo así. No digo que lo sea, pero quiero decir, hay como una elevación desde donde está tomada la foto. ¿Cómo se distingue este barco donde están ustedes? Es decir, ¿qué están viendo estos hombres que nosotros no vemos porque estamos atrás en el ojo del fotógrafo? Bueno, lo que primero ven y nos contaban muchos de nuestro personal y muchos de los fotógrafos que nos acompañaron en estas travesías es que la gente tenía miedo porque no sabían quién éramos, aunque evidentemente los barcos están bien identificados, su primera sensación era de miedo porque no sabían muy bien quién los estaba rescatando. Evidentemente querían ser rescatados, estaban en pánico, muchas veces zozobrando o en condiciones como ven de hacinamiento brutal donde hemos rescatado, hemos tenido que sacar físicamente cadáveres de ahí abajo en embarcaciones con cientos de personas. Entonces tenían miedo, aunque tenían cierto alivio de ser rescatados, no sabían quién éramos. Podía ser peor la cadena porque también hay gente que está tomando esclavos. Y tenían, sí, sobre todo miedo precisamente a lo que decía anteriormente, a ser devueltos a Libia. También. Cuando nosotros decíamos que no, que estaban seguros, que éramos médicos sin fronteras y que los íbamos a llevar a puertos seguros, eso para ellos era un gran relajo y evidentemente poderles dar la atención médica, sobre todo, una vez más, a muchos niños y a muchísimas mujeres embarazadas de las que estábamos rescatando. Casi hasta el 11% de las mujeres que rescatamos vienen embarazadas. ¿Qué hacen con los cadáveres? Bueno, tenemos que llevarlos a tierra firme, donde la coordinación del salvamento nos lo indique, en este caso la coordinación italiana, y ahí hacemos todas las gestiones. Esa persona que está manejando allí el altavoz, ¿es un médico o ustedes tienen una malla que involucra también otro tipo de trabajadores? Bueno, siendo honesto, no sé, porque no les veo la cara, y sería difícil decirte que sí. No, no, pero para ver cómo funciona. Seguramente no sea un médico, sino que sea una de las personas que nos ayuda, en este caso estaría comunicando. No, podría ser quizá uno de nuestros comunicadores, que seguramente hable algún tipo de árabe o francés, inglés, varios idiomas, y les esté comunicando en todos esos idiomas que estén tranquilos, que los vamos a rescatar quiénes somos, cómo vamos a proceder, que les vamos a lanzar los chalecos salvavidas, cómo va a ser el operativo. Y como digo, es parte de todos estos equipos para llevarles a bordo y primero poder atenderles de toda la parte médica, física y también mental. Esta gente, como digo, viene huyendo de sitios donde básicamente se practica el terror, y que han sufrido unos periplos muy, muy largos hasta llegar ahí, donde han sufrido, como digo, grandes vejaciones, violencia, y en el caso de las mujeres, yo me atrevería a decir que casi todas violaciones. Vamos a otra fotografía, es del año 2016, antes de ayer no más, es una foto de Irak, de Manu Bravo, y allí estamos viendo un médico que atiende, ausculta, a un anciano, un hombre anciano que capaz que es menor que yo, pero bueno, se lo ve allí como una persona anciana. Es una foto que tiene cierta serenidad. Sí, yo creo que la idea de esta foto era precisamente hablar un poco de Irak, porque si bien el conflicto sirio es algo que seguimos muy, muy de cerca, y también se habla de Irak en los medios, pero yo creo que es algo que de alguna manera le prestamos mucho menos interés. En Irak lo que está pasando es que llevamos muchísimos años en guerra, tristemente lo vemos en las noticias, pero de manera muy flaseada, muy, muy rápida, donde hemos sido testigos de atentados donde mueren cientos de personas. Y realmente no nos despierta esa indignación que pasa cuando esto sufre en mi país, o en Francia, o en Alemania, o en Londres. Y sin embargo, Irak está siendo muy, muy golpeado por el conflicto y por el terrorismo. Entonces, en este conflicto que continúa y que sigue, y que se une de alguna manera al conflicto sirio, se daban situaciones, yo creo que realmente paradójicas, donde por ejemplo habíamos visto refugiados que huían de Siria, se refugiaron en Irak, y tras los avances del ISIS tuvieron que volver a Siria, porque se sintieron inseguros en el lugar donde estaban buscando esa seguridad. Entonces, ¿cómo está todo eso entrelazado? Y cómo yo creo que merece la pena hablar más de lo que la población civil hoy está sufriendo en Irak. Vamos a capitalizar lo que ustedes están diciendo de esta primera recorrida. Ana Karen Huertas dice, Buenos días gente, me encanta el programa. Yo estoy estudiando enfermería y me recibo en abril. Me encantaría participar de una de las misiones de Médicos Sin Fronteras. Desde ya, muchas gracias, quiero ingresar. Perfecto, pues que sea bienvenida. Solo matizar que todos los profesionales que nosotros contratamos tienen que tener, aparte de sus estudios acabados por supuesto, dos años de experiencia y les pedimos que hablen idiomas, es muy importante. Así que si esta chica enfermera, que es una profesión que es súper evaluada por todos, pero también por nosotros en esos lugares, que por favor se ponga a aprender idiomas ya, que es algo muy necesario para poder trabajar con nosotros. Teresa García dice, Qué horrible. María Inés no le deja pasar un aviso al entrevistado. ¿Es cierto? Vamos a seguir adelante. Voy a Silvana Mariela. Estos son los médicos que hacen su trabajo con amor. Felicitaciones. Muchas gracias. Voy a Bettina Hubert que dice, Felicitaciones, ¿cómo puedo donar a través de mi celular? Es que me queda mucha plata al terminar el mes del contrato y quisiera donarlo. Perfecto. Bueno, yo le diría que ya somos, ya son 10.000 uruguayos y uruguayas que nos apoyan regularmente. Eso lo hemos conseguido en muy poquitos años, con lo cual demuestra que la población uruguaya es solidaria con esas causas que pueden parecer tan lejanas. Entonces, la mejor manera de hacerla es a través de nuestra página web, que es www.msf, que son las iniciales de Médicos Sin Fronteras, .org.i. Y ahí va a encontrar una sola pita que diga colabora o ayuda. Lo va a poder hacer online, luego seguramente desde su teléfono. Y si no, llamándonos a un teléfono, que lo voy a mirar para no equivocarme, que es el 29272370, que si quiere lo repito, 29272370. Y por supuesto, muy bienvenidas todas las aportaciones. Nos quedamos allí con la página, la estamos viendo en pantalla. Y nos vamos a quedar con ese teléfono también. Ah, esa foto la conocía, es imponente. Para justamente tenerlo en producción ante la consulta de ustedes. ¿Quién es esa niña? Bueno, esta foto, si no me equivoco, corresponde a República Centroafricana, ¿puede ser? Efectivamente, no, República del Congo. Ah, República del Congo. Año 2016. Es una foto de Sara Villomer, que ya habíamos mencionado. República Democrática del Congo es otro país, en este caso gigante, en el corazón de África y que lleva en conflicto décadas, ¿no? Donde llevamos mucho tiempo trabajando y donde hoy en día, una vez más, yo diría que sería un gran exponente en donde la violencia se ceaba con la población civil, ¿no? Seguimos, como digo, trabajando hace muchísimos años y con una problemática muy fuerte, que es el tema de la violencia sexual, ¿no? Antes hablábamos de por qué las mujeres en el centro, muchas veces en nuestro trabajo, y, bueno, el programa que tenemos de atención a víctimas de violencia sexual en el Congo tiene una dimensión muy, muy grande y, bueno, básicamente dándoles apoyo médico físico y mental, en este caso que es muy, muy importante para estas supervivientes. Vamos a las dos últimas. Esta fotografía es del Chad, del 2015. Es una fotografía, bueno, de Mathieu Fortou. Bueno, el... Nos quedan esta y una más. Sí, el Chad, básicamente, nos parecía importante poner alguna fotografía porque es un conflicto que se está dando ahora alrededor del lago Chad, que involucra varios países, Nigeria, Chad y Camerún, y que tiene que ver con lo que está pasando allí con el grupo Boko Haram, ¿no? Entonces se han dado una serie de desplazamientos muy, muy grandes. La población civil se ha tenido que ir moviendo de un lugar a otro y para nosotros era importante hablar de ello porque no se habla demasiado de este grupo y de este conflicto que ha generado entre los diferentes gobiernos de estos países y este grupo armado y donde Médicos Sin Fronteras ha tenido, está teniendo hoy altísimas dificultades para poder acceder a esa población, ¿no? Y creo que ahí cuando decíamos el no nos importa el dónde y haremos todo lo necesario para llegar, creo que en este caso la crisis del lago Chad es un gran exponente de las dificultades que Médicos Sin Fronteras está teniendo para acceder a... Hoy. Hoy a estas poblaciones, ¿no? Vamos por la última y la penúltima. La penúltima y la última. Esta es una foto preciosa, porque además acá hay como una movida colectiva que da una sensación de que hay una colmena que ayuda, que de alguna manera rescata. Es una fotografía de la República Democrática del Congo del 2016 y bueno, y ahí viene a UPA el paciente, ¿no? Es muy bonita y además creo que tiene final feliz en el sentido de que era una epidemia, una gran epidemia de malaria con la que tuvimos que enfrentarnos ese año y digo, tuvo final feliz porque conseguimos de alguna manera controlarla, ¿no? No es el caso ahora, tenemos una epidemia de cólera muy importante que ha llegado a Kinshasa, a la capital, una ciudad con casi 12 millones de habitantes, con lo cual tenemos que luchar duramente contra ese cólera que se ha vuelto a dar allí una vez más, puesto que es recurrente y hoy en día todavía no está controlado. Nos queda la última solamente para agradecerle. Es una fotografía de Sudán del Sur y acá los refugiados vienen desde otro lugar, digamos. Sí, es muy bonita y no, es bonita porque la foto tiene cierta belleza, pero bueno, lo que refleja básicamente es un grupo de desplazados o de refugiados huyendo de la violencia, cruzando ese río hacia un lugar un poquito más seguro, ¿no? Sudán del Sur es otro de estos grandes conflictos olvidados de los que la gente no habla, ¿no? Es el país más joven de la Tierra que se independizó de Sudán del Norte en el 2011 y casi básicamente no ha conocido la paz desde entonces, ¿no? La cantidad de desplazados internos y de refugiados se cuentan por cientos de miles. Algo de lo que no se habla es que el año pasado, en varios meses, hubo un flujo de casi un millón de personas que huyó a Uganda, al país vecino, y del que tristemente nadie habló, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por aceptar este compartir las mañanas y también la cuota parte de responsabilidad que nos da a nosotros porque usted vino especialmente, nos explica cada uno de estos materiales que forman una ínfima parte de todo lo que hacen, pero ahora se va y confía en nosotros. Agradezco enormemente esa confianza. Bueno, los que confían en nosotros son ustedes que nos ayudan a seguir haciendo ese trabajo y las gracias se las doy yo por poder mostrar, no el trabajo que hacemos, sino al revés, mostrar estas realidades para que haya mucha gente que se siga sumando y nos siga apoyando para seguir haciendo nuestro trabajo. La campaña estará en la vía pública, aquí en nuestro país, también en Argentina, también en Colombia, pero no hay que olvidarse que cada uno de nosotros, desde su posibilidad, modestia o prosperidad, puede colaborar con Médicos Sin Fronteras. De eso se trata. De eso se trata. Gracias por haber venido, director. Hasta la vuelta. A la próxima. Cerramos este mano a mano, amigos, y cerramos.